Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez unieron sus talentos para crear un sistema innovador de monitoreo de calidad del agua. Este prototipo ha demostrado ser muy útil y eficiente para procesar muestras de agua en tiempo récord, ya sea de un río, laguna, plantas de tratamiento, estanques o cualquier otro cuerpo de agua. Se colocan los sensores que empleamos y toda la información se está mandando en tiempo real a una página web donde puede ser consultado. Ya no es necesario que las personas tengan que ir a tomar muestras a cada momento, simplemente se coloca el sistema y empieza a funcionar. El prototipo es capaz de medir con eficiencia varios parámetros como temperatura, conductividad, oxígeno, turbidez y pH. Cuando algo no anda bien en la calidad del agua, el sistema es capaz de enviar una alerta. Estas alertas son enviadas a nuestro celular a través de un mensaje de texto cuando uno de los parámetros está fuera de rango. Es decir, si se detecta un contaminante en el cuerpo de agua, en ese momento se recibe un mensaje de texto y ya se pueden tomar acciones. Además de ahorrar tiempo y dinero, el prototipo tiene otras ventajas. Se está monitoreando en tiempo real, inalámbricamente, porque recibe los datos de los sensores y lo envía a través de lo que es KPRS o como la tecnología del WhatsApp. Lo envías a un ordenador, a una página web y tú desde tu casa entras a internet y puedes estar verificando cómo va ese cuerpo de agua en el transcurso del día. Cirilo, Claudia, Juan Carlos y Ariana están convencidos de que estas cualidades podrían ser aprovechadas en dependencias del sector público y privado. Puede ser laguna, lago, río, mar, también puede ser para plantas potabilizadoras, para lo que son estanques de piscicultura. Entonces, por ahí estamos metiéndonos ya un poco en el mercado. El Zinca ha ganado varios concursos y ahora está a la espera del Encuentro Internacional de Talentos que tendrá lugar en Colombia en el mes de octubre, para demostrar una vez más por qué vale la pena invertir en él. Ahorita estamos en proceso de seguir mejorando este sistema, no tenemos el sistema definitivo. Ahorita lo denominamos como un prototipo funcional, puesto que ya funciona, pero todavía podemos seguirlo mejorando. La intención de este sistema, lo que le falta agregar sería un panel solar para que ya no funcione, ya no necesite estar conectado a corriente. Hasta ahorita en todo México no hemos encontrado ningún sistema como el de nosotros. En las imágenes, Freddy Velásquez, Claudia Cantón, Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.